Un día la cucarachita Martina se encontró con una moneda y dijo La cucarachita se compró un listón, se la puso en el cabello, se soltó en su puerta y en eso pasó el gallo y le dijo Y el gallo lanzó un fuerte kikiriki El guapo infló su pecho y soltó un fuerte hueco suave Y el guapo infló su pecho y le dijo Un día la cucarachita se puso a cocinar una rica sopa de cebolla pero le faltaba sal Le fue al mercado pero antes le dijo el guapo El ratón pero se cayó dentro de la olla con la bonita de la cebolla Y ahora la cucarachita Martina se puso en tela por la muerte del ratón Un día la cucarachita Martina se encontró una moneda y dijo La cucarachita se compró un listón, se la puso en el cabello, se sentó en su puerta y en eso pasó el gallo y le dijo Luego pasó el gato y le dijo El gato hizo un guapo y después pasó el pato El pato inflamó su pecho y soltó un fuerte cua 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 Por último pasó el ratón Pérez y le dijo La cucarachita y el ratón Pérez se casaron Vivieron muy felices Y la cucarachita Martina se puso a cocinar una rica sopa de cebolla pero le faltaba la sal Y después el ratón Pérez cayó dentro de la olla Y ahora la cucarachita Martina suspira y llora por la muerte del ratón Pérez Muy bien chicos